La Semana Mayor es un tiempo que nos brinda distintas actividades religiosas, como procesiones, ceremonias y diversos espacios para la reflexión. Además, está la posibilidad de salir de viaje a los diferentes sitios de turismo religioso que ofrecen los diferentes municipios de Antioquia. Le preguntamos a las personas a qué dedican el tiempo en Semana Santa y esto fue lo que respondieron. Me gustan los viacruces, me gusta la ceremonia del Jueves Santo, que es preciosa, lindísima y de una gran importancia para los católicos. Igual las ceremonias del Viernes Santo son muy lindas y también los viacruces y algunas charlas también que se dan en la iglesia por estos días. Trabajo normalmente lunes, ayer trabajé martes, miércoles, ya lo que es jueves y viernes, ya sí participo de todas las celebraciones religiosas y las del domingo. Más que todo como recomendación para las personas que se van a ir a pasear, recordar que la Semana Santa es mucho para estar con Dios, que también aprovechar, pasear, pero independientemente para donde se vayan, acordarse de Dios y hacer parte de todo lo que realmente es la Semana Santa. En tiempo de Semana Santa generalmente aprovechamos para venir a Antioquia, a una tierrita que tenemos acá cerca de Medellín. Nosotros vivimos en Bogotá y también aprovechamos para hacer todos los eventos religiosos en el pueblo, en México. La Semana Santa en México es muy bonita, o sea, tiene tradición. En México también hay muchos sitios, por ejemplo, para caminar, senderos, se sale del pueblo y se va caminando por las diferentes veredas y el paisaje, el paisaje cafetero que se ve en México es muy agradable. Normalmente en Semana Santa yo me dedico prácticamente a descansar, descanso física y mentalmente, pero el descanso mío es hacer deporte, también un poco de reflexión, ver películas bíblicas, y no asisto a nada, a nada de lo que programa la Iglesia Católica en Semana Santa, porque particularmente no estoy muy de acuerdo con la parafernalia que viene en Semana Santa, es decir, las procesiones y todos esos cultos, me parece que eso se ha vuelto un espectáculo circense.